Hoy os voy a enseñar este gráfico impresionante. Esto está a punto de darnos una señal y las últimas veces que nos la ha dado ha sido correcta el 87% de cada vez que ha saltado esta señal. O sea que si tenéis cripto querréis ver este vídeo. Hablaremos de Bitcoin, hablaremos incluso de Ethereum en los plazos de tiempo más largos. O sea que si tenéis cripto ahora mismo querréis ver el vídeo entero del principio al final. Bienvenidos a todos me llamo Gerard trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo y antes de entrar en este gráfico quiero enseñaros Bitcoin en plazos de tiempo más cortos primero y como hemos estado diciendo recientemente la gran resistencia a romper es la línea roja aquí en 42 mil dólares. Podéis ver que hemos tenido un buen movimiento impulsivo en Bitcoin pero le dimos a esta resistencia y vimos un retroceso pequeño. Pero mirad esto. Esto es algo que bueno ya estamos familiarizados con esto. Tenemos un rechazo pero mira la consolidación dentro de una potencial bull flag. O sea que esto se ve alcista incluso en el marco de tiempo de cuatro horas. Pero ya sabéis mi estrategia. Hay que romper a través de esta enorme resistencia en 42 mil dólares en el marco de tiempo de cuatro horas. Pasemos rápidamente a través de esto en el marco de tiempo semanal. Ahora tenemos le hemos dado a esta resistencia descendente y estamos a punto de ver algo muy interesante. Como podéis ver estamos justo por debajo de la línea roja. Si rompemos a través de a través de esta estaremos rompiendo a través de esta resistencia enorme. Quiero reiterar que por supuesto hay que cerrar por encima de esto. Pero todavía nos queda mañana. Hoy mañana. O sea que si vemos un rally y cerramos por encima de esto va a ser algo que no ha pasado durante este periodo bajista. Desde que hicimos un breakdown de este nivel no hemos cerrado por encima. O sea que esto va a ser alcista para Bitcoin en el marco de tiempo semanal. Significa que romperíamos por encima de esta línea roja en el marco de tiempo de cuatro horas. También en el semanal. Muy alcista. Y en el diario esto está en 44 mil 500. O sea que todavía nos queda un poco para llegar aquí en el marco de tiempo diario. Pero haremos un seguimiento de esto. Y también el RSI aquí abajo podéis ver también cómo va. Ahora en el marco de tiempo diario podéis ver que sí estamos por fin por encima de esta línea de tendencia. Os lo enseñaba ayer. Os daba la información ayer. Pero podéis ver que intentamos romperla dos veces. Y a la tercera lo conseguimos. Podemos hacer un buen pump aquí. Rompimos a través de esta tendencia. Vimos un bajo más alto. Como decía ayer un bajo más alto. Luego rompimos a través de esto. Y otra vez aquí un bajo más alto. Y rompimos a través de esto. Si hicisteis una trade viendo el vídeo de ayer felicidades. Y quiero hablar rápidamente de Ethereum. En Ethereum también hemos roto de esta tendencia multimes bajista en Ethereum. Podéis ver esto. Bueno ha roto. Es un break a través de esto. Claramente lo podéis ver. Y empezamos a ver cómo las cosas están empezando a poner más alcistas. Empezamos a romper estas estos fractales bajistas que ya llevan tiempo con nosotros. Y en los mercados tradicionales estamos teniendo también unos buenos pumps. En estos podéis ver que tenemos esta caja naranja aquí en 4.500. O sea que está preparados para esto. Esta resistencia. Pero aún nos queda un poco. Quizá este camino puede ser suficiente para que rompamos estas resistencias en Bitcoin. Antes de hablar de esto. De este gráfico tan importante en Bitcoin. Si queréis empezar a operar por vosotros mismos podéis reclamar 4.530 dólares en Bybit. 8.000 en Citrade. 3.500 en Femex. El Exchange Axe si queréis obtener ingresos pasivos con vuestro cripto. Hasta un 150% de interés. Y también en el Exchange Delta si queréis operar con opciones. Un 10% de descuento allí. Vale. Hablemos de este gráfico. Un saludo a TradingShot por señalar esto. Lo que podemos ver aquí es el MACD. Dejad que apriete esto un poco. Vale. Podéis ver el MACD aquí en la parte de abajo. Esto es desde el principio del precio de Bitcoin. Básicamente podéis ver que tenemos unos cuantos cruces aquí en el MACD. Un cruce es cuando la línea azul cruza la naranja de abajo hacia arriba. Más o menos así. Esto es en general un patrón alcista. Y podéis ver que lo atravesamos aquí y desde ese punto Bitcoin vio un buen pan desde ese nivel. Vale. Hemos tenido unas cuantas de estas en el marco del tiempo semanal durante los últimos años. Desde el principio del precio de Bitcoin hemos tenido 16 veces hasta ahora. Y lo que podéis ver es que tenemos otro cruce aquí. El azul cruzando desde abajo hacia arriba a la línea naranja. Vimos un buen pump en Bitcoin también. Ahora aquí el azul cruzando a la naranja. Tuvimos aquí como decía hasta 16 veces. Y de estas 16, 14 han llevado a precios más altos en Bitcoin. Podéis echar un vistazo a estos datos vosotros mismos. Hay dos veces donde no ha sido cierto. Donde tuvimos un cruce y el precio siguió bajando. Ya podéis ver que las probabilidades están a nuestro favor. Pero si miramos aquí cuando estos cruces han fallado en llevarnos a precios más altos ha sido durante ciclos bajistas. Como digo ciclos bajistas. Pero una vez que tenemos el cruce y si el precio de Bitcoin sigue bajando. Pero luego después de eso hacemos el botón. Podéis ver que tuvimos aquí un cruce alcista. Pero no consiguió que el precio subiera. Sin embargo bajamos. Pero en el siguiente cruce tuvimos una oportunidad de compra enorme. Porque esto era un fondo muy bajo. Estaba en ciento y pico dólares. Y el resto es historia. Subimos y vimos precios muy altos. Lo mismo aquí durante este ciclo bajista. A ver, pongámoslo así. Durante este ciclo bajista tuvimos un cruce aquí. No conseguimos precios más altos. Aquí estaba el bottom en 3100 dólares. O sea que sí. No conseguimos tener precios más altos después de este cruce. Pero al final vimos otro cruce. Y aquí estaba el bottom. Quizá fue la mejor oportunidad de compra en la historia de Bitcoin. Porque aquí ya se había... Bitcoin ya se había testeado en sí mismo. Ya nos había demostrado sus fuerzas. O sea que esto era una de las mejores oportunidades de compra. O sea que sí. A ver, si miramos dónde estamos hoy. Tuvimos un cruce alcista ya en este ciclo bajista. Pero estamos a punto de tener otro cruce aquí. En las próximas semanas tendremos otro cruce aquí probablemente. Y ahora dependiendo de si es verde. Bueno, lo más probable es que nos lleve a precios más altos en Bitcoin. Pero incluso si es rojo. A ver, durante este ciclo bajista lo hemos visto ya muchas veces. Si es rojo quizá veremos un último shakeout y luego veremos otra oportunidad de compra fantástica para Bitcoin. No lo sabemos pero es muy muy interesante para prestarle atención. O sea que ya veremos si es verde y si es rojo. Bueno, si es rojo ya sabéis mi estrategia. Yo creo que el bottom o ya lo hemos dado o estamos... Si tenemos otro shakeout creo que el fondo va a estar en algún lugar en la zona... Bueno, donde estuvimos la última vez. Más o menos alrededor de los 30.000 dólares. No creo que vayamos a ver el precio de Bitcoin por debajo de 30.000. Al menos en esta zona. Podemos hacer un WIC a 29... Lo que sea. Pero cerca de estas dos líneas rojas. Aquí es por lo que tenemos esta caja naranja y estas dos líneas rojas. Lo llevo diciendo bastante tiempo. No creo que vayamos a bajar mucho más de esto. Creo que el fondo va a estar en algún lugar en alrededor de los 30.000 dólares. 33 para mí ya está bien. Hay una alta probabilidad de que ya hayamos hecho el fondo. Pero bueno, haremos un seguimiento de esto. Es muy interesante. Son tiempos interesantes. Ya veremos si podemos atravesar a través de esto en el semanal. La línea roja en el de cuatro horas. El diario. Podemos aguantar por encima de esta línea de tendencia también. Y Ethereum. Y por supuesto, ¿qué va a ser de este cruce en Bitcoin? Anteriormente, como ya hemos dicho, 89% de las veces, 87% lleva a precios más altos. Gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Y por cierto, mucha gente se interesó en el vídeo de ApeCoin de ayer. Hoy vamos a hacer algo similar. O sea que si os perdisteis el vídeo de ApeCoin de ayer, mirad el vídeo de hoy, activad la campana. Y dicho esto, gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.